Se cumplieron los pronósticos, todos los datos indicaban que esta Semana Santa iba a ser espléndida para el turismo y así ha sido, con un notable aumento de visitante con respecto a la Semana Santa de 2016, haciendo la mejor Semana Santa de los últimos años. Todos los establecimientos han funcionado al 100%. La verdad que ha venido mucha gente, ha acompañado el tiempo también, que eso ha determinado que venga mucho turismo nacional e internacional. Y la verdad que ha sido extraño porque hemos trabajado como si fuera verano por las noches, más que por el día, aunque por el día hemos trabajado mucho, pero debido al tiempo y al calor, ha habido más gente por la noche que por el día. Yo lo he notado un poquito más, la verdad ha habido un poquito más de movimiento, ha estado muy bien en el tema del trabajo de la hostelería, se ha notado bien. En la provincia de Málaga ese aumento ha sido del 10%, tanto en hoteles como en establecimientos rurales, superándose todas las previsiones que ya de por sí eran optimistas. A los habituales británicos, germanos y nórdicos, este año se ha notado el turismo nacional que, tras la recuperación de la crisis, está repuntando. El incremento del mercado nacional y el incremento también del mercado internacional. Mucho nórdico, mucho inglés y la verdad que muy contento. Gente tanto de los turistas como gente de aquí de España. Tanto gente de Madrid, hemos visto, como del norte. Sin lugar a dudas, con estos indicios de Semana Santa, se prevé un gran verano en lo que a afluencia turística se refiere.